Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Simplemente Mi Cable. Vemos que ella tiene 117.000 suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones para que si siempre YouTube me notifique cada vez que ella suba un nuevo video. También por la parte de acá abajo están apareciendo dos videos más recientes. Y entre ellos tenemos el primero que se llama Esperando la respuesta del cielo, nunca lo había probado, vamos a Altienda que fue subido hace dos días que tiene 11.888 vistas. El segundo video se llama Miren lo que hace, probemos arroba shiglam que fue subido hace tres días que tiene 11.711 vistas. El tercer video se llama Lo nuevo de Shein, Shein 2023 que fue subido hace cuatro días que tiene 6.246 vistas. El cuarto video se llama Esa noche me afectó, el cambio se nota que fue subido hace cinco días que tiene 10.922 vistas. El siguiente video se llama Viaje me puse muy nerviosa Nunca nos había pasado café del yaroa que fue subido hace seis días que tiene 11.704 vistas. Y por último tenemos este video que se llama Llegaron a casa, vamos a comer sushi que fue subido hace 10 días que tiene 11.768 vistas. Podemos ver que ella ha estado teniendo buenas visualizaciones se ve que ha subido videos por semana también se nota que es una persona dedicada, amorosa y súper organizada y espero la apoyen muchísimo más y aquí en este canal vamos a encontrar videoblogs, compras, celebraciones y mucho más que este que les encantará. Ahora iremos a sus videos más populares Entre ellos tenemos el primero que se llama Cómo blanquear los quemadores, cómo limpiar tu estufa que fue subido hace tres años que tiene 5.1 millón de vistas. El segundo video se llama Cómo darle brillo al fregadero, cómo brillar tus ollas que fue subido hace tres años que tiene 369.047 vistas. Y por último, tenemos este video que se llama Ideas para decorar tu cama Trucos incluidos que fue subido hace tres años que tiene 165.086 vistas. Y ahora sí, iremos a la página de Socha Blanque. Esta página es totalmente pública aquí nos muestra las raízicas del canal y el estimado de cuánto serían ganando los youtubers al mes. Y ahora sí, podemos comenzar a leer toda la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y aquí dice que el canal de Simplemente Micauli tiene 1.672 videos subidos 117.000 suscriptores Más de 25 millones de vistas totales en todos sus videos Monetiza en Estados Unidos Su tipo de canales personas y su canal fue creado el 7 de diciembre del año 2013 Por este cuadro acá abajo dice que está en el puesto número 1.868 del ranking del país Estados Unidos Y por último, aquí dice que ya está obteniendo 332.292 vistas en los últimos 30 días y que esto ha disminuido un 21% Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo más a ella y que sobre todo yo también la siga recomendando a nuevos suscriptores También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos ver cuánto ya puede estar ganando y cuál sería la simulación de sus ganancias al mes Y antes de sacar este cálculo les invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones le den like a este video y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre a qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video A continuación antes de irnos a la calculadora vamos a ver rápidamente más información detallada sobre su canal Vemos que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores de vistas y de sus ganancias estimadas y aquí dice que al día en promedio ha estado teniendo más de 34 suscriptores más de 11.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 3 dólares hasta 44 dólares semanal en promedio dice que ha estado teniendo más de 238 suscriptores más de 77.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 19 dólares hasta 310 dólares y por último aquí dice que en los últimos 30 días ha estado teniendo más de 1.000 suscriptores más de 332.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 83 dólares hasta 1.300 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba ahora sí saquemos la calculadora y dentro de ella vamos a ingresar todos estos datos que vendrían siendo 332.292 ahora eso que es aquí hay que dividirlo entre 1.000 ¿por qué entre 1.000? porque yo pago por cada 1.000 visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece aquí lo tenemos que dividir entre 2 ¿por qué entre 2? porque no todas las vistas son monetizadas y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM por antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas estén viendo a ella en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores y por su tipo de canal por el contenido que sube su CPM podría venir siendo por 3 dólares y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde los últimos 30 días que vendría en esta cantidad que nos está apareciendo por acá sería 498 dólares también quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál CPM y cuánto está ganando es la dueña del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado según lo que la página de Socha Blay nos va indicando con toda la estáis que acabamos de ver por acá hace un momento también si queremos saber un aproximado de cuánto ella ha estado ganando al día debemos colocar aquí dentro este resultado que vendrían siendo 498 y lo tenemos que dividir entre 30 y lo que nos dará será un estimado de lo que podría estar ganando ella por día que vendrían siendo 16 dólares y si ustedes quieren saber también cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube debemos ingresar aquí dentro todas las visitas totales de todos sus videos que vendrían siendo 25 millones 16 mil 1 ahora esto que está aquí lo dividimos entre 1000 le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 en igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su SPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comencé su canal de YouTube que vendrías en esta cantidad que nos está apareciendo por acá serían 37 mil 524 dólares realmente todo el mundo son unas cantidades súper buenas espero que ella siempre le siendo excelente en todo lo que se proponga hacer y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando y disfrutando muchísimo más junto a ella con cada nuevo video que nos vaya compartiendo por acá en su canal de YouTube nos vemos hasta la próxima bye bye y y y y y y y Gracias.